A la nominada actriz de serie, espectacular lo que hizo en nada, la señora María Rosa Fugasot. María, ¿cómo estás? Bien, mi amor, contenta. Contenta de que estos eventos se lleven a cabo y se premie el trabajo y la lucha de tanta gente que sigue empujando para que nuestra cultura no se termine. Aparte es importante la industria del entretenimiento, series, películas, las plataformas. Todo sirve, todo sirve. Todo sirve para que si los chicos se acostumbran a aprender a través de las plataformas, yo es una de las cosas que trato de inculcarle a mis nietos y a todo el que pueda enganchar. Además de la diversión, traten de aprender también a través de las plataformas que ahora es mucho más fácil que nosotros que teníamos que ir a la biblioteca. Bueno, y nada fue un éxito, ¿no? Con el Beto Brandón y con Robert De Niro. Impresionante ese cast. Divino Beto, que Dios lo bendiga, y divino los directores, Cohen y Duprat, que son dos amorosos. Fueron muy gentiles conmigo, adorables, y la verdad la pasé estupendamente haciendo el programa, así que espero que tengan toda la suerte del mundo. Bueno, traigo suerte, ¿eh? ¿Quién te dice que lo ganas? No sé, mi amor, pero quien lo gane lo merece, porque han luchado todos mucho. Bueno, muchas gracias, María Rosa. Muchas gracias. Ahí está María Rosa Fugasot, Ángel Jimé, seguimos con ustedes. Traigo suerte, dice este atrevido. ¿Y nosotros qué? ¿Nos vamos mofando, no? Pero aparte, ¿dónde es alguien chequeable? ¿Quién dijo? ¿Qué traes suerte? Son Mirta y dosósforas. Le vamos a dar la bienvenida a otro actor multinominado a su serie, el gran Puma Goiti, bienvenido. ¿Cómo estás, Puma? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Gui. Hola, Puma, hermoso. ¿Cómo estás? Hermosura, ¿todo bien? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy feliz. Tampoco los dos. Muy feliz, muy contento. Bueno, compartiendo con un montón de compañeros. Gente que no ves hace mucho, me imagino. Hace tanto tiempo que no había tantos actores y actrices bajo un mismo techo, que es muy emocionante, sí. Aparte, celebridades totales, como que vinieron absolutamente todos. Asistencia perfecta. Sí, sí, espectacular. Muy bien. Y lo merece, lo merita. La verdad que sí, es una muy buena iniciativa de Aptra de apoyar al cine, así que al cine y bueno, a todo lo que tiene que ver con las plataformas y demás. ¿Estás participando en este caso con una película y también con el encargado? Con el encargado, así que sí. ¿Doble? Doble, 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 sí. ¿Alguno te tenés que llevar, Puma? Y vamos a ver, qué sé yo. Ya me llevo, ya me llevo la alegría de participar. ¿Te gustan los premios, Puma? Claro, me llevo la experiencia, sí. ¿Te divierten los premios? Sí. ¿O te da un poco así de...? No, no, me divierten. La verdad que sí, sí. Te encontrás con gente, con amigos, está todo bien. Y bueno, si ganás todo bien, yo también. La verdad que sí, aparte, estoy, mirá, estoy con Jorge Marrales, con Rago y con Luis Ambroji. Con todos los que has trabajado, ¿no? ¿Qué querés ganar encima? No, no, claro, 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 el tipo quiere ganar, mirá. Así que, ¿qué te puedo decir? Glorioso, divino, divina, noche divina. Bueno, bienvenido, Puma. Gracias. A disfrutar de la noche. Qué lindo, Puma, pasá y ponete cómodo, gracias. Ahí está Pablo Rago, lo estamos viendo y vamos con Guido. Ángel, estoy con Mica Riera, el amor después del amor que ha recorrido el mundo de la serie de Fito Paez y una fábrica antilo espectacular. Gracias, muchas gracias. Sí, de hecho, nos vimos la última vez. En México. En México. En los platinos. Bueno, ¿cómo estás, Mica? Bien, muy bien. Bien, emocionada, ansiosa, un poquito también. Bueno, una serie que te ha dado mucho, ¿no? Con el visto bueno de Fito Paez, Fabi Cantilo, tu relación y un éxito. Sí, yo siempre lo digo, que me dio siempre mucha alegría desde el momento, que me avisaron que iba a ser de Fabián a Cantilo hasta el día de hoy. O sea, no para la alegría con este personaje hermoso. Me encanta porque Matilda Blanco, vení, Mati, estamos en vivo. Vení. Me encanta porque le dice muy bien a lo lejos a Mica. Muy bien, pero muy bien. Es el género Chanel, es imposible quedar mal con esta estética. Es un Chanel original. Es un Chanel original. Es un Chanel original. No, no, por favor, hacemos un plano. Mirá. La tela Chanel original. Es un Chanel original. Me había dado un... No. Tenía, tuve la... No, 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 lo hicieron las chicas Amy Valdez y Burtin. Ahí está. Es la tela de Chanel original. No, pero muy bien, aparte te queda fabuloso. Me encanta, me encanta con estas dos diosas, Ángel, Jime, todos ustedes. Con otra diosa de verde también, justamente. Hola, Pame, ¿cómo estás? Hola, qué lindo. Estás hermosa. Qué lindo son los martifierros. Qué lindo es venir. Hoy un poco expectante para poder mañana contar en desayuno americano todo lo que no se vio. Y venimos tranqui porque venimos sin nominación, no competimos. Nada, solo a disfrutar y a cuarear. A cuarear mañana tenemos de todo. Mañana contamos todo. Seguramente será una noche picante, ¿no? Yo creo que sí. Con los discursos. Bueno, sí, se espera que haya discursos comprometidos. ¿Sos de ver series, te gusta? Sí, veo series. ¿Series o películas? Soy de la que ve series, ve una tras otra, tras otra, tras otra, así que hoy seguramente están todas mis favoritas ahí nominadas. Muy bien, muy bien, tenés favoritas. Sí. Bien, ¿querés contarnos de quién es el vestido? Me encanta, es de Nuria Bueno. Chicos, miren qué lindo este vestido, simple para la... Ay, por Dios, cómo se ve tridente en la pantalla. La espalda también es muy linda. Divino. Ay, Nuria Bueno, la diseñadora, las sandalias Monofal. María, ¿cuántas te ves? Divino. Ay, María Freire, Freire. María Freire, ese es otro. Pero... En Instagram, lo ponés en... Lo voy a subir a mis redes sociales. Bienvenida, Pame. Solita. Solita. No viene con las manos vacías porque les traje a todos. Vinitos. ¿Trajiste vino? Gracias. No sé. Te traigo, te traigo ya. En un ratito, sin otro. Ampedo la alfombra roja en un papelón, Pame. No, no, para el jueves, para el brindis. No te actúa tan rápido. Ahora te traigo. Bueno, a disfrutar la noche. Gracias, chicos. Bienvenida. Gracias, Pamela. Enseguida empieza la transmisión con Mariana Fabiani, con Benjamín Vicuña. Ya saben, son 500 invitados. Martín Fierro de Oro, de Platino. Varios homenajes que hay hoy a figuras, a películas clásicas. Se cumplen 50 años de muchísimas películas maravillosas que han marcado nuestra historia. Estamos viendo a Natalia Oreiro, a Mercedes Morán, que también son grandes nominadas esta noche. Leo Esbaraglia. Esbaraglia. A Juli Sibler, Pablo Rago. Y están todos sosteniendo una bandera argentina. Mirá que primera línea. Sí, primera línea absoluta, todos protagonistas. Fletcher. A ver qué dice la bandera. A ver, a ver, a ver. Sin argentino. Dinámica. Sin argentino. Ahí está Peretti también. Tenemos absolutamente todo. Y Cacho Rubio. Y Cacho Rubio con su pañuelo. Bufanda blanca, por supuesto. Cacho se mete en todas. Inolvidable. Bueno, un anticipo de lo que va a ser esta noche seguramente en los discursos, ¿no? Vamos con Guido nuevamente. Ángel, mirá, estoy con una reina, una diosa, Leonora Balcarce, que está nominada a tu película, Ópera Prima, Ven a mi casa esta Navidad. Sí, Mejor Ópera Prima, de Sabrina Campos. Qué lindo, Leonora, ¿no? Encontrarnos todos juntos en una fiesta de ficción, cine, plataforma. ¿Cómo se vive? Bueno, con mucha alegría. Y está buenísimo que premien a la ficción y encontrarse con colegas y que esté el cine tan presente. Bueno, expectativas, porque digo, Ópera Prima es un esfuerzo. Siempre hay que darlo todo. ¿Cuál es tu expectativa para esta noche? Más allá de disfrutar, encontrarse con amigos. Bueno, ya estoy contenta con que esté nominada. Estamos felices. Que vengan acá. ¿Está la directora? Sí, obvio. Por favor, pero venís, abrí. Ahí está, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, me encanta. El cine, me encanta. El cine hay que disfrutarlo y hay que celebrarlo, ¿no? Por supuesto, es una fiesta y estamos todos muy contentos de este evento. Bueno, muy bien. Chicas, lo mejor. Gracias. Bueno, estás divina. Mira, me encanta el lucaso. Me gusta. Adrián Brown. Y me encanta. El tuyo es abrí también. Y me gustó, sacaste el chicle. Para alfombra roja sin chicle. Siempre hay cabido. Ahí está. Muchas gracias. Seguimos disfrutando. Mirá, están entrando elenco. Te digo, Ángel Jime, la más nominada cuando se echa la maldad, película de terror. Después tenemos El Rapto también. Tenemos Goyo. Tenemos Puan, también una de las más nominadas. Mirá, no. Natalia Oreiro. No, 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 no. Nati Oreiro, te amo. Yo también. ¿Cómo estás, Nati? ¿Qué encuentros, de repente, en las ferias vintage que vas? En Parque Rivadavia. No sabe, pero él va a Parque Rivadavia y me dice, mirá lo que encontré. Y mi primer disco. De tu amor solo quedan palabras. Pero ya no se aman tu alma ni mi corazón. Me encanta mi infancia. Nati, ¿cómo estás? Estás preciosa, sos un hada. Muchas gracias. Decís. Mirá, ¿quién te vistió? Bueno, me vestí yo. Fue un tema la elección del vestuario. Debo de agradecerle mucho a Pablo Ramírez que me hizo un vestido increíble. Este lo diseñé yo y me lo realizó Manuel González. Pero bueno, era para mí una decisión qué ponerme esta noche, porque es una noche muy especial. Quería enaltecer estos premios que se hacen por primera vez. Pero mismo tiempo entendiendo que es un momento de la realidad de toda la Argentina un poco complicada. Y entonces quería algo sencillo. Estás muy hermosa. Y vos sos una gran hacedora de cine, series. De hecho, ahora estás una serie para Disney Plus, la jefa. Estás nominada por Yossi. Digo, no paras de hacer, Nati. Sí, pero no es la realidad de la mayoría. Y me parece que eso también hay que destacarlo. Es ambiguo celebrar algo que escasea. Agradezco que también hayan puesto a las series en estos premios. Y ojalá que el año que viene tengamos también la posibilidad de celebrar estos premios con muchas películas. Sabemos que va a ser difícil que el año que viene podamos tener películas. Yo deseo como actriz también que las películas podamos verlas en las salas. De eso se trata. El cine para un pueblo es la memoria, ¿no? Y es la alegría, la gente también. Te agradecemos tu empatía y tu amor. Y a celebrar esta noche y a disfrutarla. Muchas gracias.